Ya, espérate Es lo mismo que aquí Si, porque tengo que hacerle setup al Twitch Otra vez, siempre te lo pido no, 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 es verdad Si No, 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 es bueno Que me quise Esta es la invitación En la clica de la Jax ¿Dónde veo, guadon? ¿Dónde veo, Sammy? ¿Dónde veo cuál es el nombre, guadon? Mira, creo que es Luis Parra, guadon, literal. ¿Busca ahí? Luis Parra, Luis Parra. ¿Dónde veo, Sammy? Creo que... No, no porque no tienen la misma estela. Creo que sí. O sea, sí manda a los tres Dicoy, pero... Los manda a la misma estela. ¡Con estela! ¿Sí sabes quién es estela, Luis? ¿Sí sabes quién es estela? No, no. Estoy largo, peludito de cabeza. Estoy largo, peludito de cabeza. Ahí se ve, esta noticia. Sí. Marica, tengo una P20. Sí. Están peleando. Sí, pero tengo una... Tengo una P20, marica. Marcame otra arma. A ver, aquí hay. Sí te he dificultado, Sammy. Tiene tres. Tiene esa parte aровba. No. Espви Studios, poread, de las minas. Vale. Vamos a ir viendo. Los metros pobres aromas del bordele más Mareca, un territorio mongol, guavón. ¡No! ¡Marica, enserio! Me caí, me caí. No, no veo ni mierda, no veo nada, guavón, voy para... ¡Estoy silenciado! ¡Relajado, vamos a mutarlo, vamos a mutarlo! Toma esto, toma uno aquí y uno aquí. El bicho ese, el bicho ese que me tiró la... El peo ese en la boca y me jodieron con la... Bueno, pero ya. Aquí hay una mira por uno, eso me sirve. Yo necesito una prowler, prowler. No, 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 no. Ja, vea la prowler aquí. ¿Quieres carabinas a mí? Aquí hay carabinas. Mira, ahí está la G7 Scout. Uh, revivieron. En Harvester, revivieron. En Harvester. Revivieron aquí. Sí, ahí. Pues ahí al lado. Eh, mochila azul para Sammy. Ah, sí, dale, dale. No. Sí, no, allá no vayamos, no vayamos nunca más allá, bueno. No es nuestro lugar. Sí, no me gusta ese lugar, bueno. Ah, sí. Ah. Eso también me va a ver si hay gente cerca. Bueno, pero igual se carga rápido. No, 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 no. No. Ah. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí. No, es que lo... No, no, no. Sí. Ya, espérate, espérate. Igual aquí estamos... No estamos muy bien, pero tampoco estamos mal. Ocho segundos, ocho segundos. Siete. Mira. Tres, tres. Tres ahí. Cuidado, Sammy, pero esperemos aquí, malica. Que queda mucha gente. Queda nuestra espalda. Mmm... Ocho segundos, miro hacia la espalda. No, en la espalda no hay nadie. ¡Ay, estamos en zona! ¡Estamos en zona! No, baila, Sammy. Estamos en zona. Hay que... No, no, no. Ahí va a llegar todo el mundo. Juguemos... 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 Cordeando zona, ¿no? Además tienes una tirolina ahí atrás. Tengo una tirolina. Tengo una tirolina. Cuatro asistencias. ¡Marica! Le da un tiro a la puerta y la abre. ¿En serio? ¿En serio? Juguemos... ¡Juguemos! Es tu, ojuri. Mira esos asquerosos. Ese es uno, ese es otro. Dos. Y nosotros tres. ¿Dónde están los otros tres escuadros? Cuatro. Cinco. Hey, no hicieron tirolina, no hicieron tirolina Sí Está reventado, está reventado No, marica, en serio Portal, portaléame, portaléame, portaléame Este está riendo, este está riendo, este está riendo Se ríe, se ríe, se ríe Ya, espera Marica, estos audifos no son lo máximo Efecto, este está mirando Esto está mirando Como brindan No, con corruption Un tempide Hay dos escuadras allá, unos arriba y otros dentro de la casa. Tiene que haber una rata atrás, por ahí. Eh, seis enemigos, dos arriba, sí, hay dos allá arriba, allá arriba hay solo dos. Málica, reventados dos, reventados dos. Málica, 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 reventados dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo me sale usted, marica? Marica, dicen los que se están peleando, weón. Yo me fui para allá porque esos eran los que estaban peleando. Arriba no había nada peleando. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. estaba peleando, que si ya, si, pero cuando iba a subir me agarraron de por allá atrás de la mierda aún no solo, una rata esos son mongoles, jodó no, yo la había activado antes, la he activado cuando, no, 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 la activé cuando, cuando nos vino el calcio y la raid, que nos tiraron la mierda esa ahí adentro, me tocó activarla ahí, malica si no, no me salió a esa mierda, me iba a morir y al caustic ese ahí le metí como 120 y al raid le metí 80 y solo me dieron una asistencia ahí que nivel son estos carajos, me mataron de un solo coñazo marico, que nivel, que nivel son esos bichos relajes, relajes ya que se hicieron? se, desaparecieron ya que putas tu vas a hacer y sabes que el actor de voz que hace, la voz del carajo este es el mismo que hace la de Zoro bueno, manito jajaja arica, debería alegrarse que es la primera vez en tres horas que ganamos puntos, dude si, ya, hubiéramos podido ganarla no la ganábamos, pero, pero ya, al menos sumamos puntos, dude no, yo no me bañe hoy mañana me baño ah, entonces, vire su novia es una muñeca inflable masako dono, adachi que no goeich zoku jajaja jajaja ee jajajaja jajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajaja Lo primero que yo le escucho a este fue, vamos hay que matar a esa gente que se están peleando y yo pues los escucha ahí abajo, yo arriba no escucha a nadie, es por eso yo me fui ahí. Pues si, igual si los hubiera matado, pero es que le pegué 160 al Rey y se fue detrás de allá de la mierda, cambié de arma y le pegué 180 a la otra, a la Bangalore, y se fue, y me volví, y me agarraron con la 99. Bueno ya, vamos en esta, vamos a hacer pinche, vamos a hacer pinche, bueno pues vamos a ganar, sí, ya, ya, vamos, 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 bueno ya Arica, alégrese que ganamos puntos después de 3 horas, Arica es la primera, yo gané 102, se tenía 2 kills y, no, 3 kills y 6 asistencias, 5 asistencias. ¿Qué parque nos toca contra ese tío? Uff, hay mucha gente, Sammy. Ahí va un equipo. ¿Uno? Sí, un equipo. ¿A dónde vamos? ¿Al fondo? Yo traigo aquí. Mira, me da la cara, yo. ¿Uma no mucuro? ¿Qué armas tiene? ¿Qué armas tiene, Sam? ¿Y qué otra? Dame las 45 Mira No, ya leí 99 Dame, dame Sammy si quieres, tengo dos alternadores Mareko si se espeló la flecha esa distancia, ¿no? Paso de mierda vieja, ya no sirve paso de mierda Está escuchando la voz de Zoro, Sammy Uy, 101, 101, 101, 101 Mareko, no le cae vida, huevón No tiene vida, bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a volver a去? ¿No se les pasa? No, a la rena de los esforzas No, no, se les pasa a sus Yo, canadien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cambio dos, 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 No, vámonos, vámonos de aquí, 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 de ahí vienen esos bichos atrás, yo con una asistencia. ¿Alguien está en mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, espera unos segundos. Espera, espera. Nunca puede haber gente ahí, campeando. ¿Por qué no subimos ahí? Aquí no está lukeado. Aquí no está lukeado. ¿Por qué no subimos? 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 Sí. ¿Por qué no subimos? ¿Por qué no subimos? ¿Por qué no subimos… ¿Por qué? nada malparido ese weón se mueve me estás haciendo al parido sabes cuánto le metí a ese azael al parido era una en la cabeza no 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 ¿No? No, parece que se ha ido a la guerra. ¡No! ¿Escuchaste a la casa de los que no han llegado a la iglesia? ¡No! 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 El... ¡El... ¡El... El... 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 ¿No? ¿Esto no tuve? ¿Qué es lo que te voy a lanzar? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay tipos aquí en Twitch, que son el número uno, que es Baronful, que es el número dos, y lo ven como diez personas. Rogue, bueno Rogue si es maritales top diez, lo ven dos mil setecientas. Pero hay gente que no la ven ni más de veinte, treinta personas. ¿Y de qué les sirve ser el top cinco? Nada, venga. Si en el Valtz dijera a Zambia, si top, top, no sé, cincuenta, bueno. Va y si subes puntos a los locos. Ah, me maté un predator, no, me maté el predator número uno. Eso sí tiene sentido. ¿Es cierto? A mí me parece, a mí me parece que deberían darles algo más. Aham. ¿Has visto a eles? Aham. ¿Plusas tenemos reuniones con el Poder? Pero él no puedeAT. ¿Has visto a la tiempo cuando había visto a la Iglesia? No, no puede ser. No es una excusa, no es una excusa. No hay miedo a la persona. No hay que saberlo. No hay que saberlo. ¿Quién es el campeón? No, 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 no ha entrado. No, entra, 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 entra. Neto. Si. Si está esto, ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ya tengo una! ¡Ya tengo una! Gente, gente. Uno, uno es uno solo. ¡Mad rever가! No tiene ni escudo, weón. No, ya se fue para arriba, se devolvió. Se devolvió. Sigan balas. ¿Alguien las quiere? Llevo 60, el control ya. Toma, 60 más. Se va a matar. Madre, ya llevaron muchas de ellas. Pegué 17 y 33. Pegué 17 y 33. ¡Sensei! ¡Puedes ir! ¡Torso! 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 A la izquierda 3 Sammy, Sammy, arriba, al izquierdo Arriba de nosotros Te bajó, te bajó ¿Qué te hacen? Si el enemigo de un enemigo de un enemigo no se espera, ¿verdad? ¿Esto es un juego? No hay un juego para no perder la lucha Nosotros les intentamos de lear la maleta Así que el enemigo de un enemigo solo Al final ¡Hu-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h! Aquí hay máscassas... ¡Ten cada uno hay ciento! ¡Hu-h-h-h! ¡Hu-h-h! ¡Uca-u-ca estoyisitó lo demás! ¡¿Ahora value? ¡Uh, con alguien que trabaja! No, si no. ¿Eso es suficiente para uno de ustedes? Esa es la verdad. ¡Puedo decirlo! Me van a probar a un tío, a una ráfaga. ¿De quién? De la Bangalore. Y la Bangalore, la Bangalore. La Bangalore se puso a lootear escudo y yo le alcancé a ver un tío. Ahí va, va. ¡Marica! ¡No! Ese le metí 80, le metí 80 a ese tipo. Le metí 80. 80 a este, 80 a este. ¡Ale! ¡Uy, no! ¿Qué pasa? Cuidado, 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 cuidado No, puede ser Más gente, más gente, Sammy No, 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 no Ya, ya voy, ya voy, espérame Deja que yo te recojo al final, está bien Ay, quiere que lo recojan Oh, no, no Pero es el que quiere que lo recojan No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo dos heringas Pero yo tengo dos heringas Enorme Ahí está